Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato plegado por ti. Reposo buscamos Dios nuestro en tu seno, que así lo ordenaste en el Sinaí, que así lo ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono en santa, perviente y sincera oración. Pidiendo te escuches su humilde plegaria y gocen por siempre de tu protección. Y gocen por siempre de tu protección. Calienta a tus hijos que tengan victoria, que puedan realmente tus leyes cumplir. Que cuando tú vengas, Señor, en tu gloria, podamos por siempre contigo vivir. Podamos por siempre contigo vivir.